... Anticipos de Visión 7, la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, está en la Fundación Favaloro, donde le realizarán una neuroimagen de control para ver la evolución de la operación a la que se sometió hace 30 días. También trascendió que le realizarán estudios cardiológicos. Según un comunicado de la Fundación, el informe médico será dado a conocer mañana a la mañana. Después de la medianoche estaremos ampliando toda la información de nuestro país y del mundo. En el resumen de Visión 7, los esperamos.